bueno amigos estamos en un vídeo más aquí está minor la marleni y brian hola en esta ocasión estamos acá en la parcela vamos a vamos a que enseñarle a manejar moto a marlen y ella nos comentó de hecho desde el primer día nos comentó que no podía manejar yo le dije a marleni llévese a jocelyn para no sé dónde ya no me acuerdo a qué la mandé a comprar y todos y todos no puedes no no puedo y yo me quedé así como que creo yo que no puedo hoy en día casi todo el mundo sabe hasta mi mamá creo pero ya nos acordamos que no podía no podía hablar pero podía manejarnos vamos a enseñarle a enseñarle a manejar a marleni va a empezar en la moto de brian porque en la moto de brian es la primera que va a estrellar si vemos que le agarra la onda y ya puede manejar la onda entonces empieza después en eso la grandota de esa pieza que tanteo usted que la puede manejar no creo no creo si se puede 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 la de brian si tanteo que si si es original vamos a ir a la calle si a la calle si puede o no puede bueno obviamente no puede pero vamos a ver si aprende si aprende a ver si aprende rápido así como los otros o tal vez va a ser como la chiqui men ya lleva año y medio aprendiendo qué es en serio pero es que ella no 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 quiere manejar moto no se pone no le gusta esa no que le gusta le gusta a quien no le va a gustar no no se pone no pone de su parte como quien dice enséñame guicho ahorita así que andan como ellos andan así grabando si cualquier otro que dice guicho enséñame guicho ah vaya le dice guicho le enseña pero no le dice nada no le dice nada y no pone de su parte de querer aprender entonces vaya esos ya le gano quien esta aprendiendo la fabi la neily tambien la fabi y la daniela y la neily creo ya le ganaron ya si aprendieron y ella todavía no puede ahora la carrión ni quiere aprender tiene que pucharle ganas igual a nadar la yaz y la chiqui no han aprendido mientras que la daniela y la fabi que tampoco podían ya aprendieron es en serio no puede nadar no wow yo decía vamos a la calle vamos a la calle vamos a la calle ya que he tenido dos maestros ya saben mucho mejor montes a marleny la primera vez que la marleny va a botar moto digo va a manejar moto bueno pues es la primera vez que marleny va a botar moto va a botar vamos a enseñarle lo básico lo principal que es encender la moto no esta encendido esta activado el switch para que pueda encender eso se pone en el pescuezo jaja no hombre jaja ahora tiene que arrancar la moto las motos mas recientes tienen que estar esta tiene que estar enciende aqui nada no sirve la conciada pero usted puede encenderlo con eso deja de caer todo su peso jaja con fuerza con fuerza con fuerza jaja con fuerza jaja 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 sin lastima con fuerza jaja como que no la esta mira que haga esta vez digamos como que deje el peso que usted esta deteniendo la moto y esta pegando asi haga como esto deje caer esto asi por un segundo nada mas pero sin perder el equilibrio de este lado como que párese pegue un saltito siempre dejando de caer todo el peso bueno vamos a reaccionar jaja como que voy a caer ahí jaja mire pues vamos a enseñarle mejor enseñarle jaja a mi me da bien porque yo solo vengo vengo y le pego asi osea yo tengo fuerza suficiente como para encenderla asi al salto al salto pero como usted yo no tiene tanta suficiente aquí haga esto osea pongalo desde aqui y deje que este peso que ve asi como un saltito un salto al espacio ya con su peso usted mismo lo enciende ajaj sería mas sencillo pero ya lo entendió jaja desde arriba no lo baje hasta aqui no lo baje hasta aqui de ahi peguele ya dale con fuerza mas fuerza mas fuerza ay le voy a agarrar la moto para que ustedes se sientan confianza de dejar caer todo su peso parate ahi casi lo logro ahi esta ahi esta es lo principal no 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 ahorita que es asi que es asi ahorita le vamos a enseñar meter el cambio para meter el primer cambio estoy poniendo mi vida en sus manos es necesario que agarre el clutch estripe lo duro este no es el clutch agarra el clutch ese es el clutch lo tiene que agarrar cuando me hacen marcha agarrarlo siempre que quiera meter un cambio antes va a tener que agarrar el clutch y aun que vaya manejando ya meta el primer cambio para abajo eso no lo suelte si quieren meter otro cambio despues de que ya salio igual tienen que agarrar el clutch y meter el cambio y luego soltar el clutch otra vez bueno a ver la tecnica para salir aqui es vaya saltando despacio el clutch y vaya acelerando al mismo tiempo pero primero aceler un poquito así es practique practique acelere con confianza agarrar mi moto loco ahora acelere un poquitillo y empiezo ahi va ahi va ahi va ahi va se fue se fue no se vaya no se va a caer se van a caer se va a caer ¡Pare, Marleni! Se fue Yo no quise seguir corriendo Porque mi moto la tengo allá Y le dejé la llave puesta Ahora vengo ¿Presenta, mamá? ¡Ah, se juega la! ¡Se juega la Marleni! ¡Se juega la moto! ¿Dónde estará? ¡Ah, se le apagó la moto! ¡Ah, se le hace la vuelta! ¡Michael tirado quedó! ¡Vame, vale! ¡Montate, amigo! Ahí está la Marleni ¡Ahí está de acuerdo a parar! ¡Mira, se le apagó la moto y no la arrancó! Vamos a ver qué feo con la Marleni ¡Ahí está de bosque! ¡Se cayó! ¡Corre y corre! ¿Qué ha pasado? No me caí ¿Pero no la podía tener o qué? ¡Ah, la vuelta! ¿Ah? No pude dar la boca No Pero... ¿Qué ha sentido la Marleni? ¡Ah! ¿Pero por qué no paraba? ¿Por qué no paraba? ¡Yo co... Decía! ¡Ya no sé nada de eso! ¡Ah, paro! ¡Ah! Agarraba la moto ¡Más de nada! ¡Le daba a la derecha! ¿La qué? La cartera Agarraba la moto Michael Y vamos de regreso Su cartera La dejamos allá Vamos a hacer unas cuantas preguntas A Marleni Marleni Mírenos Mírenos ¿Qué pasó? ¿No podía parar? ¿O usted se quería robar la moto de Brian? Una de las dos cosas te vio pasar ¿No podía parar? No, me asusté cuando venía una moto ¿Eso qué viene ahí? ¿Eso qué viene ahí? Yo le decía Agarra el clutch, ¿verdad? ¡Ah! ¡Uuuh! Se le daba mal la moto Yo hasta sin palabras me quedé porque me cansé Ahí iba acá a pegar con esas niñas que van a motos Hasta rebaste Hasta mierda ¡Está que caí, amor! Bueno Yo pensé que usted sí podía Y por joder Dijo que no Y se fue, digamos No sé A traer una coca ahí A tomar agua pepsi ¿Qué pasa? No, para ¿Será que me voy a entrar? Yo ya me caí, amor Este quedó medio camino Yo todavía la seguí Pero bajé dos libros Y me quedé tirado Ah, no, cansa No, yo no seguí Yo no quise seguir corriendo Porque le había dejado la llave a la moto Aquí hasta De hecho, encendido Había dejado el switch como está ahorita así Sí, güey Entonces 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 Dije Leen, leen, leen Se lo pueden bebir La vine a traer El problema es que no me llevé la bolsa de la Marley Sí La dejó ahí Lo dejé aquí Diablo, señorito ¿Qué le pareció? Dígame Le pareció muy bonito ¿Le gustó? Sí ¿Quieres volver a intentarlo? Sí Yo le doy a manejar en esta vez El problema es que si le doy Que se le enseñe a Michael Seguramente se caen Si se cae él solo Imagina con una persona Enseñando todavía Igual que saber que te cae con vos Ah, Simón Vamos allá Va a la vuelta Ay, espérate Toda la mara, güey Y si se lo doy con Brian Yo siento que le va a pesar demasiado ¿Será? Sí No, es que aunque la moto La que va a cargar el peso es la moto Ustedes la van a mantener en equilibrio Aún así Cuando uno da la vuelta Así, uno siente como que la moto se va por un lado Así, por el peso que lleva atrás El problema de mano Que no alcanza a tomar No, el problema El problema El problema mío es que yo enseño El problema es que la gente se lo toma mal Ah, sí, sí, sí Va a decir, ah, que por qué andas haciendo eso Y entonces Sí, tienes razón Entonces creo que por el momento Vamos a dejar aquí La enseñanza de moto Vamos a seguir Vamos a seguir Pero en la moto de Brian Ajá Que sea, también ¿Cómo se llama? Ay, Dios Belleza, lindo Ahora imagínate que no hubiera podido parar en esta moto Y ya será Ah, no, como él está ahí se va llevando De por ahí hasta yo Yo poniéndome a pensar Es porque ni el alcance como es Ah, si me lleva ahí Yo me aseguro a caer No, 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 tranquilo La moto no se va bien Entonces se le da esa va Tal vez hace un caballito Tal vez hace un caballito Men, cosa que ni yo hago Y se la lleva así Ah, tu máscara Otra con la boca abierta Y yo le decía a Michael Dios, lo sé Le decía ¿Cómo? ¿Cómo paro? Michael, no la pudiste alcanzar Para sostener la moto Y que frenara o algo así Y no mal le aceleraba Sí, yo a mí no le alcanzaba Pero cuando le dije agarra Agarra, agarra el club Y le dije ¿Cómo? Allá se cayó Estaba levantando la moto Venía esa moto Allá, mira, la paja Dice que no se cayó Allá cuando la fuimos a traer Levantando la moto Estaba allá la guache No me fui No me caí para nada ¿Votó la moto? No, no me caí en serio Solo la moto se cayó Pero ya nadie Ah, mira vos Que apachón le hice Allá Mira, se cayó Mira y dice que no se cayó Marleni Ay, Marleni Ya está Así dicen todas Así dicen todas Le debe un tanque nuevo a Brian Ah Yo te lo voy a comprar Ay Porque yo no fui Y además eran ellos Los que querían enseñarle Entonces Bueno amigos Voy a dejar este video por aquí Y nos vemos Hasta la próxima Adiós